Tú eres mi reina, mi rey Conocer y respiro, amor al rey Doy al rey No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Yo me inclino ante ti Digno Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Tú eres Digno 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 Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Lebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me ocasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Un rey que perdona Multitud de rojos Me inclino ante ti Un rey que perdona Multitud de rojos Me inclino ante ti Vivo eternamente Vivo Impresionante Vivo eternamente Vivo eternamente Vivo eternamente Tú eres vivo Impresionante Impresionante Vivo eternamente Solo tú me impresionas Vivo eternamente 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 Este es el poder de la iglesia Este es el lugar Este es el lugar más alto Toda máscara religiosa Cae por tierra Toda hipocresía se va No hay nada oculto Delante de tu presencia Este es el momento Este es el momento que nos ponemos de acuerdo Para ser en la tierra Como en el cielo Una nación que vuelve A buscar tu rostro Una nación que dice No nos inclinamos Ante las crisis No nos inclinamos Ante las maldiciones No nos inclinamos Ante el sistema De este mundo Solo nos inclinamos Ante el Rey de Reyes Y Señor de señores Como Jesús lo dijo Así hoy decimos Solo al Señor Tu Dios Adorarás Solo a Él Servirás Y solo ante ti Yo me inclino Si se humillara En mi pueblo No todas No todos los argentinos No todas Las naciones Si se humillara En mi pueblo Dice el Señor Sobre cual Has invocado Mi nombre Y oraren Y buscaren Mi rostro Entonces Yo oiré Desde los cielos Perdonaré 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 Los pecados Y sanaré La tierra Invito Aquellos Que están Identificados Con la salvación Y que saben Que es posible Que una tierra Se sane Por más incómodo Que sea Ahí donde estás Toca el piso Inclínate Ante el Rey De Reyes Y Señor De señores Y clamamos Por sanidad A esa tierra Clamamos Por la sanidad De la tierra Solo ante ti Yo me inclino Hemos preparado Este altar Para ti Para que lleguemos A un momento Como este No para cantar Canciones No para que Hombres hablen Sino para que Tú tomes Tu lugar Y cuando los hombres Se inclinan El Rey De Reyes Se posiciona Volvemos A la fuente De todas las cosas Volvemos A reconocer Que separados De ti Nada Nada Podemos hacer Perdón Por tanta Distracción Perdón Por tanta Autosuficiencia Tanta Independencia En este mismo lugar Que se han decretado Revoluciones Hoy venimos A decretar Nuestra dependencia De Dios Otra vez Como dice El preámbulo De la constitución Argentina Que debemos Reconocer a Dios Como fuente De toda razón Y justicia Y es esto Hoy Esto es Argentina Adora Jesús Reconocer a Dios Como la fuente Como el Padre Dejamos Que nuestras lágrimas Caigan Sobre esta tierra Sana la tierra Toda corrupción Es cambiada Por justicia Toda violencia Es cambiada Por tu paz Toda enfermedad Es cambiada Por tu salud Donde abundó El pecado Va sobreabundar La gracia Hay un río De gracia Siendo derramado Por las calles De Argentina Y corre Por las naciones Eternamente Eternamente Dino Impresionante Dino Solo ante ti Yo me inclino Me inclino Me inclino Ante ti Me inclino Ante ti Un rey Que perdona Moltitud De errores Me inclino Ante ti Un rey Un rey Que perdona Un rey Moltitud De errores Me inclino Ante ti Divino Cantamos Eternamente Dino Impresionante 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 Divino Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Que toda la nación escuche Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Alt invested Buena De temple Ed Digno dimension Un rey Un rey 說 que dio Y al que está sentado en el congelador Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el congelador Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocerte cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el congelador Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Y al que está sentado en el congelador Y al que está sentado en el congelador Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria 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 Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti y vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti y todo vuelve a ti Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria Sea la gloria, sea la gloria, nadie va a robar tu gloria Sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria, nadie va a robar tu gloria